Bueno, Carlos es un gran jugador, ya ustedes lo conocen más que yo, que hace ya varias temporadas que viene mostrando su nivel en esta liga, yo vengo a conocer, a tratar de ganarme un lugar desde acá adentro, y hoy en día me está tocando jugar con él, son posibilidades, eso depende del técnico obviamente, que va a disponer de mí, donde él crea que mejor lo pudo hacer, y después está en mí, obviamente aprovechar las oportunidades y tratar de demostrar que hoy en el fútbol no se puede encasillar uno de una manera de jugar o en una sola posición, y sé que tengo que ser compatible con todos mis compañeros, no solo con Carlos. De Telemundo Deportes.